El único 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 Llegar a ese brazo de hoy, otro incendeño ya No la amorezare, no me puede querer, y yo debo Ella tiene otro amor, que irá a su calor de olvidar Yo no diré, y la veo muy feliz, aunque a veces viese Y todavía me quiere Te lo sé, si mañana, la ve entre mis brazos No sé quién fue en marzo, cuando la conocí El único sin amor, el inigualable A decirme, este tiene otro amor Mirar a ese calor de olvidar, yo no diré Y la veo muy feliz, aunque a veces viese Y todavía me quiere Yo no sé, si mañana, la ve entre mis brazos No sé quién fue en marzo, cuando la conocí Yo no sé, si mañana, la ve entre mis brazos No sé quién fue en marzo, cuando la conocí Yo no sé, si mañana, la ve entre mis brazos No sé, ni mañana, no sé, ni mañana No sé, ni mañana, no sé Gracias por ver el video 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 Báilelo, báilelo Báilelo, 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 báilelo Ahora Ahora Todas las mujeres que están bailando Todas las mujeres Una vuelta Una vuelta Una vuelta Y el grito de las mujeres Máilelo Báilelo, 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 báilelo Gracias para un agente de seguridad. Seguridad, gracias. Ando Osita, baila que garita, garita, garita. Yonanda, baila con la banda. Banda, 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 banda. Dos, tres, tres, baila quebradita Aguanta, baila con la banda ¡Vamos! Otra vez ¡Ey! ¡Háganla ahí, por favor! ¡Que lo van y va! ¡No se caen! Yo, mi, la, baila quebradita ¡Vita, vita! Yo, mi, la, baila con la banda ¡Vamos! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Yo quiero quedar, yo quiero quedar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Te jorean ¡Vamo' baila Limasa ¡Vamos! 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 ¡Vamo' bailar ¡Vamo' baila Cuenta la historia de una famosa persona Todo la conoce con el apodo de chona Todo la conoce con el apodo de chona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a bailar si se compra una botella Ya no va a bailar si se compra una botella Se arranca recife con la primera canción Y la chona luego le va a buscar bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Berni, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Berni, nadie te puede igualar Y el Berni se mueve, y el Berni lo baila Y el Berni se mueve, y el Berni lo baila Y el Berni se mueve, y el Berni se mueve, y el Berni lo baila Todo la conoce con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con él Ya no va a bailar si se compra un cuisquito Ya no va a bailar si se compra un cuisquito Se arranca recife con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Berni, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Berni, nadie te puede igualar Y el Salva no baila, y el Salva no gusta Está mejor que el Salva, ahora baila el Chona Y el Salva se mueve, al hipoque le toque Ahora baila todo, no te veas tu pan Te voy a enseñar, te debes bailar Como baila ese pito, dando brinquitos Tú debes buscar, con quien brincarás Aunque estés tan solito, tú que me brincar Para abajo, para abajo Irá sin girar, siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya están listos, podemos comenzar Más para adelante, más y poco más Más para adelante, y luego más para atrás Para, para el lado, para el otro ya Más tu rico alto, y vamos a empezar La risa guanana Te voy a enseñar, te debes bailar Como baila ese pito, dando brinquitos Tú debes buscar, con quien brincarás Aunque estés tan solito, tú debes brincar Para abajo, para abajo Para abajo, y la sigina siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya están listos, podemos comenzar Más para adelante, más un poco más Más para adelante, y luego más para atrás Más para el lado, para el otro ya Más un rico alto, y vuelves a cesar Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Y como lo bailan las chicas Y la muy a todos, ni más a que se escuche Baila, baila Saludos ahí, para este verario Baila, baila Baila, baila 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 Un amor que no he tenido, con el cojete que de niño Con el alma misioné, para resultes como todas Fue un error haberte amado, que me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Llejos estaba de prensa, de serias y penitencia Cuanto tiempo de llorar, de sacar a la excelencia Llejos estaba de prensa, tu amor doliera tanto Tienes vida de rosa, y mi alma está llorando Con mucho cariño para todos ustedes, para todos que más están Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos Con acordarme de ti, de qué manera olvidarte Todo me recuerda a ti, en todas partes Si en una rosa estás tú, a respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la luz estás tú, rezando la nación estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Te trabaste aquí en mi corazón Y de amor has cerrado mi alma Y tu sangre te corre por mis venas Y tu sangre te hace crecer Me contigo ahora Me difícil aceptar que me tenga que quedar Algunos días sin ser Sí, sí, sí Quiero ver de que me da, pero tiene que mirar Y el que mío se lo dé Quiero que necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo te quiero ver reír Cantar, bailar, soñar, reír, gozar, bailar Así sin pena Quiero que necesidad ¿Para qué tanto problema? Mientras yo te quiero ver reír Bailar, reír, gozar, bailar, cantar, soñar Y así sin pena Pa' bailarlo Si bailas cachete con cachete Pechita con pechita Y obligo como obligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos el pechite Juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailar contigo si tiene motivo Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos lo mismo como obligo Y si nos gusta el junto a todos lo seguimos Y qué tal si salimos Y qué tal si salimos Aquellos con aquellas Lo de ellas con lo de ellos Lo tuyos con lo mío y con ritmo Lo movemos Y qué tal si salimos con esa vela Y qué tal si salimos con esa vela Aquello con aquella, lo de ella con lo de Lo tuyo con lo mismo y con el mismo lo movemos Se acaban las papas, se acaban el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las cibetas, se acaban los menones Se acaban las amigas, se acaban la bocadina cosecha de mujeres Nunca se acaban las cosechas 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 de mujeres Y esta historia Lo chinguará Ok, esto que viene para complacer a un amigo Jeremías Hasta allá, a Shekul Me voy, me voy para el pueblo Y hoy me vine para Nimasac a pasarla bien Y nos vamos para Nimasac Son el único Pero el único, el único El sin de Guatemala Reloj El sin claro es sin fe El sin claro es sin fe Me voy para el pueblo Hoy es mi día Me voy para el pueblo Hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Voy a abrazarme con la novia mía Me voy para el pueblo Hoy es mi día Me voy para el pueblo Hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Voy a abrazarme con la novia mía Oye Oye Me voy para el pueblo Hoy es mi día Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Toda mi gente Voy a abrazarme con la novia mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Voy a abrazarme con la novia mía Saludos hasta Los Ángeles, California Antes de darlo Saludos para los simples enamorados José Bahí Saludos hasta Los Ángeles, California ¿Para qué? Pa'l de la autosuna De Tujunga Vení, Mazac Siguen bailando Vení, Mazac Siguen gozando Vení, Mazac Siguen bailando Vení, Mazac Siguen gozando Villarecife Lota bailando Con las mujeres Villarecife Lo está tocando Con las mujeres Villarecife Lo está tocando Con las mujeres Villarecife Me toca el mamón Con las mujeres Voy a abrazarme con la novia mía Oye, no Vamos Ya vengo Me voy a un asado Como tocó Yo te quiero Tú sabes Que te quiero Vete a la noche Y yo me despierto Cuando llego Amor Ya, ya, ya vengo Me voy a un asado Y como, como Allí te vuelvo Tú sabes Que te quiero Vete a dormir Tranquila Te despierto Cuando llego Escucho de llamar Que no respondió Jamás Se rola la truchada Desde la distrañada Y ya todo borracho Me pidieron que cantara Oye Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita Y no pueda decir que no Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que después del asado Me pitan una canción Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Entiéndeme Qué culpa tengo yo De no poder decir que no Oh, oh, oh Qué culpa tengo yo De no poder decir que no Disculpa tengo yo De no poder decir que no Amor Créeme Cuando quise volverme a tapar O de esa fecha Que tú sabes Ganar a veces Te dije ya me voy a esperar Y si será que me queda Se casó de llamar Él no respondió jamás Llamaron a un taxi Que me dejó Y todo borracho Y en el aire Todo mundo esperándome Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita Y no pueda decir que no Qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que después del asado Me pitan una canción Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Entiéndeme Qué culpa tengo yo De no poder decir que no Oye Willy Es que ya no Amor Yo yo te cuento Que solo entraba el baile Y no tenía un solo beso Tú sabes No, 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 viento A mí me empujaba Y sin querer estaba adentro Se casó de llamar Él no respondió jamás Una de sus habitantes Abrazaba y me besaba La foto publicada Tú sabes que son tus cabas Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que la gente me invita Y no pueda decir que no Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que después del asado Me pitan una canción Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Entiéndeme Qué culpa tengo yo De no poder decir que no Qué culpa tengo yo De no poder decir que no Qué culpa tengo yo De no poder decir que no ¡Uh! ¡Dime la mano arriba! ¡Arriba, arriba, arriba los monos! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Oh, 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 oh Con tu sol y con tus amigos subió descontrol Oh, 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 oh Toda la noche a los tragos Que raro Que sin querer tome demasiado Que te pasé a la casa Ya me quemaba el sol Oh, 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 oh Y yo pude perdiendo la puerta Y yo pidiendo gama Porque se me arrepentaba la cabeza Dale, deja, dale, tráeme la ventana, apréndeme el aire Trae una bolestera de chorarán, nájame tipo doce Cuando me quierambre Dale, deja, dale, tráeme la ventana, apréndeme el aire Trae una bolestera de chorarán, nájame tipo doce Venga cuando me quierambre La noche salí y todo su amigo sube el descontrol Toda la noche los tragos que raro, queréndome demasiado Yo siguiente a la casa, ya me quemaba el sol La que me quedó peinando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me arrepentaba Todo el mundo brincando, brincando Dale, venga, dale, cerrame la ventana, prendete el aire Traemos una botella de sobra grande, yo la mi chivo doce Dale, venga, dale, cerrame la ventana, prendete el aire Traemos una botella de sobra grande, yo la mi chivo doce Me quedó peinando, brincando ¡Oye ese momo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Dale, venga, dale, cerrame la ventana, prendete el aire Dale, venga, dale, cerrame la ventana, prendete el aire Traemos una botella de sobra grande, yo la mi chivo doce Te cao cuando pique el hambre Dale, venga, dale, cerrame la ventana, prendete el aire Traemos una botella de sobra grande, yo la mi chivo doce Te cao cuando pique el hambre Oh, 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 oh un Para que no te confunda Yo no soy Guinés No te pensaba en mis pies Ya seguí como la rata Salabrón, ya no había venido Pero a ver de nadie ves No, 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 no quiero hablar de ese tema Tema, tema, tema No hay mayor problema No estamos para jugar y no me va a soñar Me llama mi miente Ah, me miente Mi tatía Mi esencia que te evapora Yo que sé dónde vas, dónde vives Estás a amar, oye Que siempre es igual Yo que sé que no soy de tu tibia Amás a mamá Mi chica de humo Mi chica de humo Para que no te confunda Para que no te confunda Este es el único suite de Guatemala Andes y me Me escuchas cuando yo, 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 yo Yo sé que dice que no Y si me contradice por placer y parecer ¡Eh! Me enviame el morirse ¡Uh! ¡Uh! Me quedan al lente ¡Eh! 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 Estamos para jugar y no me va a soñar ¡Eh! 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 Me entiende Me tante ya ¡Eh! 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 Me entiende Me entiende Me entiende ya Se evapora Yo que sé dónde vas, dónde vives Tú que estás mal Que siempre es igual Yo que sé que no soy de tu tibia Me entiende ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Volveremos pronto Volveremos pronto Gracias a nuestros amigos Que nos invitaron muy amablemente Mi masa Señores Mi masa Ojalá les haya gustado Mi masa Que Dios les bendiga a todos Mi masa Nos retiramos de este escenario Mi masa Pero volveremos Mi masa Se les quiere Mi masa Se les aprecia Mi masa Hasta la vista Mi masa Hasta la vista Mi masa Hasta la vista Mi masa Mi masa Mi tombola 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 A, 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 a ¡Gracias! ¡Gracias!